La idea de revisar este tema es que yo lo presenté en el Congreso, es porque me pareció que a pesar de que es un tema sencillo, es algo que tenemos que manejar porque la plataforma más utilizada en la clínica es la de Alcon y Acrisoft, que es la plataforma que se ha usado hasta ahora, va a cambiar. Ya cambió a Clarion como una alternativa, pero el plan es que existe una conversión total, es decir, que los que conocemos actualmente como el IQ clásico, cambia a Clarion, de hecho ya está disponible, como Clarion, diferenciando, me refiero a Clarion como plataforma, como lente, no con el autonomy que ahora está precargado, sino que ahora viene como cualquier lente no precargado. Y de hecho, esta semana ya debería estar disponible el Clarion histórico. Estuvimos conversando con Alcon y con Danisa para que ya se hiciera todo el ingreso y vamos a empezar a ponerlo ya en algunas semanas más. Y el plan que me conversaba la gente de Alcon es que aquí a unos dos o tres meses tener BBT en plataforma Clarion y Panoptix en plataforma Clarion. Es decir, todo va a migrar. Entonces, por eso me ha parecido importante como tener algunas pequeñas consideraciones respecto a eso. Va a ser algo, digamos, muy breve. Respecto al lente en sí, bueno, esto es como la historia de lo que nos muestra Alcon desde que partió, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, cuando partieron los lentes en sus primeras versiones de Acrisos, que es la plataforma hasta ahora que se conoce, pasando por los Acrisos que eran de tres piezas, luego los monofocales, sin filtro, con filtro, hasta ahora que está el Clarion, que se lanzó como Clarion ligado al autonomy, que era este precargado. Y que ahora migra a un lente no precargado, pero con un inyector diferente que el que conocemos, que el que usamos siempre es el Monax 3, pero lo que se sugiere ahora es utilizar el Monax 4. Que hay algunos en la clínica, pero pienso que va a ser necesario tener algunos más. O sea, no es suficiente. Yo lo he pedido algunas veces, está, pero probablemente se necesiten más. Y entonces va a migrar, y bueno, a mí lo primero que me sorprendió era por qué migrar de una plataforma que está tan bien posicionada, o sea, que es por todos muy reconocida. Y bueno, vamos a ver por qué lo hacen. Lo hacen porque en realidad es la plataforma que todos conocemos con el mismo diseño. El material ha cambiado. Tiene una o el mismo filtro, y el material cambia en el sentido de que tiene un porcentaje de agua un poco mayor, lo cual permite que el lente sea un poco más flexible. Y la fabricación cambia de tal manera que los glistening, que es, yo diría, el gran pero de esta plataforma, que uno lo ve cuando ha visto pacientes operados hace varios años. Yo creo que todos ustedes lo han visto más que yo. Y es bastante, digamos, decepcionante cuando veo un lente tal vez muy bien posicionado, con un paciente con una reflexión perfecta, pero que tiene esta serie de nanovacuos, estos glistening, en el espesor del lente, y que uno lo puede ver en registros antiguos, o en la EACRIS, o incluso en panoptis, o bilis, etc. Entonces, este material lo que intenta hacer es que, como les decía, tiene un porcentaje de agua un poquito mayor, 1,5. Sigue siendo un acrílico hidrofóbico, y tiene la misma fotoprotección que el filtro que tenía la plataforma anterior de EACRIS. Lo que intenta mostrar esta diapositiva es que intentan analizar cómo se comportan los glistening del lente respecto a otras plataformas, y se ve que en esta plataforma deberían ser los glistening, digamos, menores, o ellos dicen nulos, pero probablemente sean menores o muy inferiores respecto a lo que estábamos acostumbrados con EACRIS o con otros lentes. Esto muestra lo mismo, compara la densidad de los glistening clarión respecto a otras plataformas, como Tecnis, por ejemplo, la que ven que la densidad de los glistening es mucho menor. Y acá uno podría diferenciarlo, ¿cierto? En tres grandes grupos, digamos, en cuanto a la claridad del lente, que, por supuesto que eso se traduce en una nitidez visual para el paciente mucho mejor. Entonces tenemos como tres elementos que pueden retardar esta claridad. Un gel superficial del lente, algunos nanoglistening que están como más cercanos a las caras anterior o posterior del lente, y los glistening del espesor, que es lo que uno más ve, que son como estas mini vacuolitas que uno ve a veces como de un color un poquito más brillante, que son los que aparecen acá. Los glistening en esta primera columna son estas micro vacuolas que yo les contaba, que se ven como pequeños reflejos de luz, como puntitos brillantes, y esto está dado por la separación de las fases de agua dentro del material del lente, algo que podría cambiar con este lente que trae algo más de agua y hace que la interfase sea más homogénea. Después están, digamos, estas nanoglistening, que son más bien superficiales, que se ven como un aspecto lechoso de la cara del lente, de la superficie, que a veces uno incluso lo podría hasta confundir a veces con opacidad de la cápsula, porque va a ser bien posterior y se ve bien opaco, me refiero a una primera visión, pero luego cuando uno lo mira más en detalle se da cuenta de las diferencias. Y la opacidad superficial, que en realidad es como una textura granulada, como espolvoreada, por decirlo así, la superficie del lente, que es un poco docente de las de luz, la puede ver en la superficie. En general, los glistening, los nanoglistening, son los que uno ve más bien a lo largo del tiempo, con la evolución. Y son estas microvacuolas, que todos hemos visto estos. O sea, estos glistening es como lo clásico, cuando uno mira con el haz de luz descentrado, ¿cierto? Se logra ver esta serie, quizás hasta en una foto muy extrema, pero se logra ver en el espesor del lente habitualmente, en estos acrisos de larga data. Y que esta plataforma acleror intenta eliminar. Con esta nueva interfase, esto es lo que les decía, estos nanoglistening más bien superficiales, que es distinto al granulado anterior, si uno lo mira muy rápido, como es este aspecto como más lechoso, a veces se tiende a confundir como que hubiese un poco de síndrome de capsular posterior, claro, viscoelástico, o hasta lactocrumenase antiguo, cada vez uno ve, pero cuando, pero eso es un poco distinto. Así que tiene que mirarlo con detalle, quizás para los residentes es importante ir notando estas cosas, porque requiere un examen bien acuicioso, ir entrenando el ojo, ver muchos pacientes para irlo diferenciando. El HACE es algo que uno puede observar, a veces en lentes, quizás en acrisos no es tan frecuente, pero probablemente en lentes, digamos, de otra tecnología, o de otras calidades inferiores, a veces se puede ver bastante patente, pacientes a veces que han sido operados en otros centros con lentes de otra calidad, este HACE es como bien llamativo y que permanece, o sea, de manera permanente el lente. Estos son otros estudios que muestran un poco lo mismo, como el HACE superficial, dado la fabricación del lente es mucho menor en la plataforma Clario. Lo otro que ya sabíamos es que en el fondo la curvatura que tienen ellos patentada reduciría el deslubramiento del borde, es decir, hay menos distorsión de la luz que pasa, los bases de luz que pasan por la parte periférica del lente, lo cual hace que la nitidez o el enfoque de los rayos sea mucho mejor. Esto en cuanto a la estabilidad del lente, cómo se mantiene, lo comparan como la fuerza de la compresión, un clareo versus otros lentes, un endista en este caso, que se mantiene mucho más estable que lo que uno ve. O sea, que esta plataforma de doble C en luz, en este material, en general es bastante estable, en los casos, digamos, de blanco o blanco estándar, no estoy hablando de grandes niopías, etcétera. Pero que tiende a tener una estabilidad rotacional, etcétera, muy, muy alta, respecto a otras plataformas. Vuelvo a repetir lo mismo, que es lo que ellos quieren demostrar con esto, es que la transparencia y la nitidez del lente es mucho mejor. Realmente, en los casos que yo he usado, Clarion, a veces cuesta hasta un poco identificar la lámpara, o sea, es mucho más transparente que es lo que uno está acostumbrado a ver con un lente acrisofabical, con un IQ. Lo conversé con el doctor Duque, que él tiene mucha experiencia poniendo clarión de hace mucho tiempo, y me decía que no ha visto casos de glistening, al menos que él recuerde desde que lo comenzó a implantar hace un par de años atrás. Así que, este va a ser como el gran cambio en las plataformas que vamos a comenzar a utilizar ya a fin de año, probablemente en todo lo que es Alcon. Bueno, esto ya lo sabíamos, pero en realidad, este diseño del borde lo que permite es que previene la migración, entonces, de las células, y por lo tanto, sería una barrera, y de esa forma tendríamos capacidad de estafulares incluso menores que lo que es con un IQ, la verdad es que sigue siendo muy bajo, o sea, con IQ ellos reportan 2%, con 1,5%, es algo menor, pero uno sabe que en general no son estas plataformas de doble celas las que más inducen o cual sea cápsula, en general esto se ve con los lentes, o está reportado con los lentes de plataforma de plato con mayor frecuencia. Esto es básicamente el diseño del lente, la óptica, es una óptica que todos conocemos de 6 milímetros, con una longitud total de 13, y sigue siendo esférica de menos 0,2 micras para conseguir la aberración esférica, corneal. Básicamente lo que ya conocíamos, y lo que ellos intentan hacer acá, y esto es algo que me dio mucha atención, lo que quería compartir con ustedes, que ellos dicen, o intentan, asimilar, o compararse con lo que es actualmente algún monofocal plus, como podría ser el... Leighhans. Y, bueno, el lente es distinto, Leighhans tiene una combinación de aberraciones distintas, un poquito al centro, y en la periferia las varía, de tal manera que puede elongar un poco el foco, y con Clarion, en realidad lo que uno tiene es una superficie más amplia, es una superficie de 6 milímetros real, que uno va a utilizar, con una notidez mejor, con una característica mejor de material, pero que no tiene cambios en la curvatura ni en las aberraciones para poder elongar el foco, entonces funcionan diferente, pero me invitaron a hacer la prueba de probar esto a 60 centímetros o 50 centímetros reales, o sea, midiendo la lectura del paciente, dejando paciente de métro, pero es con Clarion, y la verdad es que los pacientes que lo he revisado, que no son muchos, me sorprendió que, digamos, una distancia intermedia, ese ejemplo nunca lo hice con IQ, así que no podría decirlo, pero con Clarion logran cierta visión intermedia, obviamente yo diría un poco inferior en mi sensación a Leijans, pero algo logran ver intermedios, no es que tengan nula, nula visión intermedia, y ellos por acá mostrar en un estudio cómo podría ser incluso comparable en nuestro estudio en Estados Unidos lo presentaron en el CIRES entre Leijans y Clarion, aunque insisto, son fabricaciones y tecnologías diferentes. Y creo que eso viene por acá. Esta es la estiliaxial que ya les mostré. Hay esta otra cosa que quizá es importante, como el lente es más blando, porque tiene mayor cantidad de agua, el inyector que ellos sugieren es diferente, que es este inyector que se llama Monarch 4, que en realidad son pequeños cambios, pero que el cártex se pone ligeramente distinto, uno está acostumbrado a poner la parte, digamos, distal antes que la posterior y esta se parte por la parte posterior y luego la distal. Y el émbolo es más bien como una boca de pato, por decirlo así, más que como un émbolo recto. Y eso es porque el lente es muy blando, entonces a veces al pasar el émbolo recto podría de alguna manera producir ciertas fisuras sobre el lente, si es que no pasa bien, como pasa a veces con el precargado de hijas, con su inyector Simplicity, que hay mucho reporte, en los foros se comenta mucho esto de que a veces no pasa bien sobre la óptica, a veces por el material del lente. Igual se puede hacer con un Monarch 3 clásico, yo lo he hecho de las dos formas, la verdad es que no he notado mucha diferencia, pero es lo que ellos sugieren al menos que fuera así. Y esto ya para ir terminando, es lo que les quería mostrar, y vean esta curva de focus, en la que ellos comparan en azul el clarión, que es un poquito inferior, a lo que es a hijas en visiones intermedias, pero sin diferencias significativas, o sea, es un ligeramente inferior a hijas, pero aparentemente con una visión lejana mejor, y es mi sensación, o sea, los pacientes con clarión que he visto refieren una visión mucho más nitida, espontáneamente, así que uno les pregunte, y si uno va a buscar este resultado intermedio, algo hay, o sea, no es totalmente nulo, pero insisto, no lo comparé con IQ, que sería como la comparación, digamos, adecuada. Así que eso es básicamente, ellos se diferencian de la hija, dicen porque ocupan toda la óptica de 6 milímetros, en el otro, las superficies ópticas de 4.9, porque toman algo de la periferia para ir cambiando las aberraciones, por lo tanto, eso podría ser no útil en la óptica del lente de Johnson.